A dos semanas de haber comenzado su participación en la Casa de los Famosos México, el comediante Adrián Marcelo pasó de ser el favorito a convertirse en el más criticado, por lo que en este video te cuento las polémicas más fuertes que ha protagonizado el youtuber, tanto dentro como fuera del reality. El regio montano Adrián Marcelo Moreno ingresó a la Casa de los Famosos México como uno de los favoritos del público, sin embargo, sus polémicas declaraciones rápidamente lo han colocado entre los más odiados. Uno de los momentos más tensos del conductor ocurrió el pasado 6 de julio, cuando durante una discusión criticó y se burló de la actriz Galamontes por su diagnóstico de depresión y ansiedad. Específicamente, el youtuber la acusó de fingir su condición a conveniencia y afirmó que no tenía la capacidad para estar en el reality debido a su salud mental y a su complicada situación familiar. El incidente no pasó desapercibido y llevó a que ONU Mujeres publicara un comunicado en el que rechazaba todo tipo de humor que perpetua la discriminación y la violencia de género, aunque también hubo quienes apoyaron al comediante, tal es el caso del Temach, quien decidió hacer una transmisión en vivo para expresar su respaldo de la Marcelo. Adrián Marcelo ya hizo la Casa de los Famosos la más exitosa de la historia. Él ya ganó. Otros comentarios polémicos del youtuber dentro de la casa han incluido insinuaciones de que la vestimenta ajustada de la TikToker Brigitte habría propiciado el abuso que sufrió por parte de su expareja, así como burla sobre el hijo fallecido de la conductora Shanique Berman. Me dijo, te juro por mi hijo que está muerto, que no te voy a nominar. Y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo hijo muerto. Para muchos espectadores, no es sorpresa que el conductor esté en el ojo del huracán, ya que a lo largo de su carrera ha estado implicado en varias polémicas. Quizá el incidente más grave ocurrió en 2023, cuando su expareja Carolina Lerma lo acusó públicamente de acoso. Según la víctima, tras su ruptura en 2022, acordaron encontrarse para aclarar ciertos puntos. No obstante, Adrián Marcelo tenía otras intenciones, pues le mostró sus genitales sin su consentimiento y le exigió tener relaciones. En la misma línea, pero unos años antes, el youtuber publicó chistes e insinuaciones explícitas sobre menores de edad, incluyendo bromas sobre maltrato y secuestro. Por ejemplo, en su cuenta de X, bromeó sobre fracasar como agresor si no logras poner el pañuelo con cloroformo en la nariz de los niños. En otros temas, el comediante también fue criticado por realizar comentarios gordofóbicos, y es que en un podcast afirmó que las tallas grandes no deberían tener presencia en portadas de revista. Si ahora no vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal. Ahora salen en revistas de que... y posando y de que talla extra. No, 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 no hiciste nada para merecer una portada gorda. Al respecto, la influencer Herli R.G. dijo que el comediante debería evitar opinar sobre cuerpos ajenos, a lo que Marcelo respondió sarcásticamente que le habría gustado una explicación con manzanas, pero que sabía que era algo que ella no tenía a la mano. Por otro lado, durante un partido de Chivas contra Pachuca, Marcelo comparó una mala jugada con un feminicidio, lo que llevó a que la Secretaría de las Mujeres condenara sus palabras. Y finalmente, en 2018, Adrián Marcelo fue despedido del programa es en serio de Multimedios después de que la actriz Laura Zapata abandonara el show en vivo. Esto ocurrió tras un reto de Marcelo, quien afirmó que si Juan Gabriel aparecía vivo, Zapata tendría que hacer el Talía Challenge, un reto viral creado por su hermana Talía, que en su momento fue muy popular, pero que no fue para nada del agrado de la actriz. Ay, yo también ya me voy. No, 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 no. ¿Qué fue lo que me vio? ¿Tú qué opinas de los comentarios de Adrián Marcelo? ¿Crees que son humor o violencia? Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!